Este es el monstruo, primer vehículo de combate asegurado por elementos del ejército mexicano en Coahuila. El prototipo fue localizado en el municipio de Progreso, justo en medio del rancho San Juan, sepultado bajo toneladas de tierra. Es una camioneta modificada con eje reforzado y tiene dos placas de acero de media pulgada cada una que blindan el interior. Inicialmente para su confección y diseño se utilizó el motor y el chasis de una camioneta Super Duty, la cual es de 5 velocidades, estándar, y el motor es de 10 cilindros, consume combustible de gasolina, está diseñado en forma general por medio de planchas de acero, mediante un blindaje rústico, aproximante de espesor de un centímetro. El vehículo modificado tiene capacidad para albergar en su interior a por lo menos 20 personas. Su interior está equipado con un asiento en la cabina para el piloto y copiloto. El resto de los tripulantes viajan en compartimientos de acero para una mejor protección en caso de enfrentamientos. Las ventanas que se pueden apreciar tienen un nivel, el sublindaje del vidrio, de un nivel 5 aproximadamente. Asimismo, en cada lateral del vehículo está confeccionado para seis tiradores con sus respectivas ventanas y sus aspilleras respectivas para poder sacar el arma y efectuar sus disparos desde el interior. Por la parte posterior tiene una salida, así como ventanas y aspilleras correspondientes para su disparo. Consideramos que de acuerdo al número de personas que pudieran integrarse en este vehículo son aproximadamente 20. La longitud del vehículo es de 7 metros de largo, 3 y medio de alto y 3 metros de ancho. Podemos apreciar que en la parte de enfrente termina en punta, lo cual indica que puede ser utilizado para afrontar un obstáculo o en su momento poder empender una huida al poder derribar obstáculos, incluyéndose vehículos que puedan estar taponando, obstruyendo la salida de cualquier vehículo. Este vehículo tipo monstruo alcanza una velocidad de 40 a 50 kilómetros y de acuerdo con las autoridades no ha sido utilizado para atacar a personal del ejército mexicano.